Gente joven, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de Asamblea Constituyente? La primera vez que lo escuché es con el Comandante Chávez, yo tengo 35. Gracias a la revolución, gracias al esfuerzo de nuestro Comandante Chávez, nosotros nos vemos así actualmente. En la Cuarta República, alguien de 35 no se veía así, y ustedes lo debían saber muy bien. Bueno, echéle un piropito, un aplauso al camarada. Gracias. ¿Qué te motiva a ti como joven a formar parte de este diálogo constituyente, del poder originario, para reforzar todo lo que ya se estableció en la Constitución de 1999? Bueno, primeramente, estar acá en una ciudad socialista, una ciudad tiuna, ver niños y niñas, disfrutar de estos espacios hermosísimos, y que nos digan a nosotros, que el presidente Nicolás Maduro nos diga a nosotros, ustedes tienen en sus manos la posibilidad y la capacidad de llevar estos grandes esfuerzos y estos grandes logros a un texto constitucional por la paz, por la vida, y para garantizar a las futuras generaciones, espacios como estos, esto motiva a cualquiera. ¿Tienes miedo ponerte una camisa de Chávez ahorita cuando amenazan a los chavistas? Por supuesto que no, la llevo aquí con orgullo, como somos todos los chavistas, combatidos y siempre para adelante. Eso merece un aplauso. De eso se trata, de vencer al fascismo. Para eso estamos en Asamblea Constituyente. Hay quienes dicen que la Asamblea Constituyente pretende acabar con el legado del comandante Chávez, que pretende acabar con la Constitución del 99. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? No, por supuesto que eso es una matriz creada por sujetos de la derecha, para incentivar el simio en el pueblo. Uno, porque quizás no tiene ese concepto de esa gente, unos compañeros que realmente, y uno lo dice compañero porque son venezolanos, hay que reconocer que son venezolanos, pero que en todo momento negaron. En aquel momento histórico, cuando Chávez llamaba a la Constituyente, ellos siempre la negaron, siempre dijeron que era algo autoritario, que se avanzase a una dictadura. Y hoy, cuando el presidente Nicolás Maduro, en las atribuciones que le concede, el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en esas atribuciones, convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, hoy ellos la defienden. Ahora defienden la Constitución del 99, cuando en su momento la negaron. Somos luz para el planeta, lo dice toda la gente, ¡ay, la! Y que viva Venezuela, viva la Constituyente, ¡ay, la, 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 la. Defiende montes y ríos del hacha que te hace mal, ¡ay, la, 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 la. Combate los terroristas, el orgullo y su codicia Defiende un paisaje humano, pregona paz con justicia Y esas diferencias sean en el marco del respeto Sea en el marco del reconocimiento del otro Y sobre todo sea en el marco de la democracia participativa y protagónica Ejercida directamente por el pueblo de Venezuela Los pensionados, una vez que nosotros lleguemos a los 60 años No tengamos que estar corriendo para ningún lado para poder incluirnos dentro de esa porción Entonces que una vez que tú llegas a los 60 años Automáticamente tú debes tener tu pensión Sin tener que ir a una cola a esperar una cantidad de tiempo Para que te puedan incluir dentro de tu pensión Ya eso debe ser como se hace en los países europeos Porque yo tuve un amigo español Que tenía 30 años aquí en Venezuela Y le llegó automáticamente su pensión Sin necesidad de que él fuera a España porque le dieron su pensión Entonces debiéramos hacer así aquí en nuestro país Y le demos esa propuesta a elevarla para que ese artículo 80 nos diga Que una vez cumplido mis 60 años yo tengo que tener mi pensión Y de verdad que no puedo dejar de decir esto Lo que tú explicabas acerca de la pensión Está siendo arrebatado en estos momentos Por el capitalismo del Partido Popular Español Las reivindicaciones sociales que en algún momento pudo tener el pueblo español Le están siendo arrebatadas por el capitalismo Y nosotros desde aquí, desde Venezuela No podemos permitir que en ningún momento Todas esas reivindicaciones, todos los logros que hemos alcanzado en revolución Puedan ser arrebatados por la derecha Vocera de la Comuna Socialista de la Esperanza Revolucionaria Y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente Por el sector Consejos Comunales y Comuna Mi propuesta es, en el artículo 136 De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Incluir como primer componente del poder público al poder popular En el artículo número 184 Estimular la participación del poder popular en los procesos económicos Tomando en cuenta toda la diversidad del desarrollo económico Dentro de cada uno de los territorios Es por eso que mujer, hombre venezolano Todos aquellos que aman la patria La convocatoria es para el 30 de julio Para que vayamos a ejercer nuestro derecho constitucional al voto Y darle una demostración al mundo De que Venezuela es un país de paz Un país de democracia Y un país de ejemplo Constituyente o nada Atendiendo el llamado que hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro Al poder originario A los diferentes sectores de la sociedad venezolana A la mujer, al campesino, al hombre, al empresario Un momento histórico antes nunca visto En este momento, cuando nuestro país vive una confrontación Por un grupo de violentos Es necesario garantizar la paz Y sacar nuestras mejores armas Que es nuestra conciencia Nuestra voz Nuestra palabra Nuestras manos Para escribir y plasmar en esa Asamblea Nacional Constituyente Leyes originales Que saldrán a darle La gran paz a nuestro país Venezuela En ese sentido Nosotros en las diferentes asambleas Que hemos realizado con el pueblo Han salido ideas, propuestas Que vamos a llevar Cuando tengamos ya La constituyente en plena acción Nosotros tendremos la participación De que nuestros jóvenes Cuando salgan de la universidad Y estén recibiendo su título universitario También reciban junto a su anillo La inclusión al sector laboral Ya sea en el sector privado O en el sector público Es necesario para eso Entonces amigos Salir a votar este 30 de julio A esta gran fiesta electoral Para ante los ojos del mundo Demostrar que en Venezuela No hay dictadura Que hay participación y protagonismo Que tu voz vale Y que tu voto cuenta 30 de julio Los venezolanos y las venezolanas Tenemos la oportunidad histórica De sentarnos en una gran mesa De diálogo nacional Para dirimir nuestras diferencias Y plasmar nuestras coincidencias Por el futuro de la patria Que nos legó el comandante Chávez En ese sentido Mi propuesta tiene 3 vertientes 1. Como consejo comunal Darle poder real Y base jurídica A los consejos comunales Que es decir al pueblo Para sancionar a los especuladores En nuestro ámbito territorial 2. Como artista Hacernos constitucionalmente dueños De los derechos De nuestra propia creación artística Para evitar que los grandes medios Se sigan apoderando de nuestro talento Y 3. Constitucionalizar La milicia nacional bolivariana Como quinto complemento De la fuerza armada nacional bolivariana Para darle seguridad A los hombres y mujeres A los que Chávez Llamó a uniformarse Por eso y por más La constituyente va Un cordial llamado Para que participes Del proceso democrático Para que con nuestra posición No nos dejemos enturbar la mente Por espacios que no constituyen La paz La voluntad Y la mayoría de las personas Que están llamadas A participar con el amor Con la fe Y la esperanza De un mundo mejor La constitución del 99 Nos deja los espacios Para ampliar Los sistemas democráticos Del país De modo que es A través de la democracia A través de los sistemas jurídicos Que nosotros podemos Transformar el Estado Te hago un llamado Para profundizar la constitución Para la defensa De los niños Y niñas Y adolescentes Y la diversificación De la biodiversidad Sobre el planeta Nuestro mundo Nos pertenece Venezuela Será un territorio de paz Mi planteamiento es Formar las escuelas de paz Cambiar la cultura De la violencia Por la cultura de la paz Y que cada día Los derechos y garantías De los venezolanos Conquistados hasta ahora Y vistos Desde el mundo internacional Como los verdaderos Derechos democráticos Se cumplan Asiste a la constituyente Te esperamos Mi propuesta Está dirigida Hacia constitucionalizar El cuarto Y el quinto motor Impulsar la nueva geometría Del poder Reorganizar Territorialmente Y alcanzar El nuevo Estado Comunal Por eso Mi llamado es Para que este 30 de julio Vayamos todos A la fiesta electoral Por eso Por más poder popular La constituyente Siva Constituyente La privatización De los servicios básicos Y estratégicos Como son el agua El luz Y el gas Y que el pueblo Tenga la mayor suma Felicidad posible Y tres Crear la nueva cultura Del trabajo Donde nosotros La clase trabajadora Recibimos un papel Fundamental en ello Bueno Hago un llamado A toda la población Venezolana A participar En este proceso electoral Donde la constituyente Es el espacio Donde estemos Todos hermanados Y de allí Se puedan crear Las nuevas políticas Y el nuevo orden Constitucional Para poder avanzar En la revolución bolivariana Y tener una parte Libra y soberana Que no puede ser otra Que la transferencia De todo el poder Ejecutivo municipal En manos de las comunas Y los consejos comunales Por eso El llamado es A participar El 30 de julio En esta gran fiesta electoral No te quedes en tu casa Como empresario Las propuestas Que llevo Son las siguientes Democratizar Las materias primas Que el que quiera Producir Y vender Tenga acceso a ellas Acceso al crédito Para la producción Financiamiento Y maquinarias Sustitución de importación Y que la pequeña Y media industria Pueda venderle A PDVSA Y a las empresas Estadales Con preferencia De pago Así como Fortalecer Los derechos De propiedad Estas propuestas Son llevadas A la asamblea De san constituyente Y vota Este 30 de julio Soy Orlando Camacho Y voy Para el sector empresarial Comandante Nicolás Maduro Nos llamó A blindar las comunas Y los consejos comunales Tendremos voz Y participación Por primera vez En la historia El poder originario Reside en el pueblo No dejes de participar Los trabajadores De la patria Queremos paz Ya no queremos Guarimba No queremos violencia Queremos paz Para todos los trabajadores De la patria Así que Usted trabajador Usted trabajadora Que día a día Se levanta Bien temprano A trabajar por la patria Vamos todos a votar Porque la constituyente Es garantía De paz Este 30 de julio Salgamos todas Y todos a votar Las mujeres Los jóvenes Y en especial La clase trabajadora Demos muestra contundente De que estamos preparadas Y preparados Para asumir El control obrero Es el momento Es el momento En este constituyente De empoderarnos De darle paso Al poder popular Este 30 de julio No te quedes en tu casa Participa Es el único mecanismo Que tenemos Para garantizar la paz Hemos presentado Nuestra candidatura Por el sector Trabajadores Subsector Administración Pública Diva Guzmán Es el momento De que el sistema Económico comunal De las comunas De los consejos comunales Y de todos los voceros Estén dentro de la constitución Para garantizar La producción La distribución Para garantizar La distribución Del conocimiento Porque todos y todas Lo necesitamos De una forma integral Y de una forma colectiva Es el momento De ampliar Y de profundizar El sistema económico Venezolano Para así Dibujar Y establecer El nuevo sistema Económico de Venezuela Un sistema Económico Postpetrolero Donde todos y todas Participemos Como una sola Como un solo Como un solo golpe Como un solo puño En el momento En el que el país Más lo necesita Justamente cuando tenemos La oportunidad histórica De dar un paso adelante Y exigir Que la constitución Haga posible El plan nacional En esta oportunidad La propuesta Que estoy llevando A la constituyente Es hacer posible Que ella le exija Que la constitución Le exija A las normativas Inferiores Que se adapten A las necesidades Y a las aspiraciones Del pueblo venezolano Y a lo que está plasmado En la constitución Y las leyes Nosotros tenemos Un cambio programático Importante Plasmado en esa constitución Tenemos un cambio Programático Plasmado en ese plan De la patria Que todos conocemos Y que es ley Que es importante Pasar hacia las normativas Internas Y vamos a llevar A la constitución Temas sensibles Importantes Como la solución Al problema Farmacéutico Desde allí Hombres y mujeres Que nos acompañan Estaremos dando La discusión Tomando medidas Y proponiendo Reformas Estructurales A nuestra constitución Para dar soluciones Definitivas El llamado Es que el 30 de julio Valles a votar Porque la constituyente Es patria Para todos El presidente Nicolás Maduro Nos plasmó Nueve objetivos centrales En el cual El quinto Donde establecemos La nueva forma De democracia Participativa Y protagónica Donde los consejos Comunales y comunas Se van a Constitucionalizar El llamado A nuestro pueblo A la paz A decirle no a la violencia Y a fortalecer Todo nuestro sistema Por eso Hablando a la gente Este 30 de julio Le decimos La constituyente Si va A generar un espacio De diálogo Lo hemos estado generando Durante 3, 4 semanas Donde estamos debatiendo Todos los temas Que son de interés nacional Para garantizar la paz Para generar El nuevo modelo económico Para incrementar Las garantías De nuestros derechos Para constitucionalizar Las visiones Y que en ninguna otra En ninguna otra oportunidad El legislador Pueda modificarlo Sin que el pueblo Lo apruebe Estamos en un momento Trascendente En el que estamos llamando Al diálogo profundo De todos los sectores De la vida nacional En el que estamos Dando una demostración De verdadera política De retorno a la política Para que todos aquellos Que quieran participar Proponer Discutir Los temas Que son de trascendencia nacional Tengan el espacio adecuado Por la paz Las nuevas propuestas De comuna En las cuales Integramos Las nuevas propiedades De medios de producción Y podamos darle Rango constitucional A las nuevas organizaciones Socioproductivas Y sociales En nuestro territorio Por eso Y por más Por la paz Por nuestros hijos Y por nuestro futuro Te invito Este 30 de julio A participar Y que todos Vayamos En paz Y en alegría A esta fiesta electoral Por nuestra dignidad Por nuestra soberanía Y sobre todo Para mantener Nuestra independencia Joven venezolano Joven estudiante Con tu propuesta Y mi propuesta En unidad Lograremos construir La Venezuela potencia Desde nuestras universidades Contribuiremos A la economía nacional Desde nuestras bases Lograremos Seguir fortaleciendo La paz Mi propuesta Es dar un rango Constitucional A nuestras misiones Educativas Para que ningún Poder constituido Pueda eliminar Lo que Nuestro comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Friar Nos ha obsequiado El sexto poder El comunal Tenemos el ejecutivo El legislativo El judicial El ciudadano Y el electoral Este nuevo poder Le dará paso No solo a la transferencia De recursos Sino a la transferencia De competencias Para el pueblo Para así reivindicar Las luchas Dentro de las catacumbas Por eso Por el legado De nuestros aborígenes Por la paz de Venezuela Este 30 de julio Salgamos todas a votar Y así escribiremos La página de nuestra historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!